Estamos aquí y vamos a platicar con los candidatos de Morena, en este caso en la capital del estado, en Guanajuato. Está con nosotros Alejandro Candelaria, gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por compartir aquí los micrófonos y con tu auditorio. Que eres, gracias a ti por aceptar la invitación. Candidato a presidente municipal ahí en Guanajuato Capital. Y lo acompañan los candidatos a diputados local, J. Carmen Romero y federal, Rogelio Martínez Archundia, que es el distrito Dolores, Guanajuato, un poco de Guanajuato. Cuarto federal. Bueno, usted es Guanajuato Silao, ¿verdad? Guanajuato y una parte de Silao. Una parte de Silao. Así es. Muy bien, pues empezamos. Gracias. ¿Cómo se le está presentando a Morena esta primera incursión electoral en Guanajuato, Alejandro? ¿Hay buena aceptación de la gente? ¿Hay posibilidades de dialogar? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que es un campo verdaderamente interesante este momento, porque los partidos que han tenido la oportunidad de gobernar lo han hecho mal, verdaderamente mal. Como consecuencia de eso, vemos un desánimo en la mayoría de la población, de todos los niveles. Y seguramente que quien va a ganar esta elección será el abstencionismo. Entonces, el trabajo que hacemos dentro de los partidos, los candidatos, pues es realmente remar contracorriente para despertar el interés de la ciudadanía. O sea, primero mover un poco a la gente para que se anime y vaya a votar. Y para que sienta la responsabilidad de ser un ciudadano que pueda participar en las decisiones importantes del país. Yo digo que el gigante está adormilado, el pueblo está adormilado, y un grupo pequeño, que son los que están en torno al poder, llámese PRI, PAN, PRD, Verde, pues son los que están repartiéndose el pastel, como lo hemos visto en casos recientes, con relación a las reformas legales y todo. Pues están ellos haciendo lo que quieren para beneficio de ellos, y la mayoría del pueblo que no se da cuenta, los que se dan cuenta, pues tienen vías muy limitadas para participar políticamente. Y si renuncian al voto, pues menos vías quedarían, ¿no? Bueno, habemos quienes pensamos que a lo mejor valdría la pena abstenerse, pero ese es otro debate. ¿La gente identifica mucho a Morena con López Obrador, Rogelio J. Carmen todavía? ¿Es el gran capital político de Morena o hay otros elementos para que le puedan darles el beneficio de la duda como partido político? Pues sí, básicamente esa es, digamos, la consigna, ¿no? Es la encomienda dada desde un principio por Andrés Manuel, por gente de la dirección central del partido, el Comité Ejecutivo Nacional. Sabemos que Morena es Andrés Manuel López Obrador, y el capital político que representa Andrés Manuel López Obrador, ese capital político lo queremos ahora convalidar, y se nos ha dejado una parte importante a cada uno de los candidatos en los diferentes ámbitos para que impulsemos y consigamos el otro tanto por ciento restante que nos hace falta como para poder garantizar que Morena pudiera hacerse del poder en algún cargo público, pero efectivamente estamos... Hay un gran capital político que es riesgoso, porque depender de una persona luego también es riesgoso nada más, ¿no? Bueno, pero si usted me iba a comentar algo. Bueno, el movimiento de regeneración nacional es un movimiento que sentimos que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país. Definitivamente reconocemos que el liderazgo de Andrés Manuel es un factor muy importante, pero también las condiciones en que vive la sociedad, el hartazgo de los partidos políticos, una serie de problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pobreza, inseguridad, falta de empleo, salud, educación, etc., son factores que de alguna manera pues también han contribuido a que la sociedad se fije en un partido de izquierda y en el que tradicionalmente hemos estado luchando por las causas sociales. En el 2006, bueno, recordaremos como Andrés Manuel decía, por el bien de todos, primero los pobres, ¿sí? Ahora, por el bien de todos, todos, porque la sociedad... Ya todos nos quedamos pobres, ¿no? Ya todos, no en el sentido económico, pero sí de alguna manera nos hemos sentido agraviados por la inseguridad, por la falta de empleo. Entonces, seguimos por las causas sociales, pero no nada más de los pobres, sino de toda la población en general, porque vemos, por ejemplo, estudiantes que al terminar sus estudios pues no encuentran un empleo. O muy mal pagado con las nuevas empresas estas que están llegando al Estado. Sí, exactamente. Entonces, los que tienen la oportunidad de terminar sus estudios, pero cuantos por diferentes situaciones como económicas principalmente, ven truncados su oportunidad de terminar una carrera. Y, bueno, esto es lamentable en un país como México con una gran cantidad de recursos que esto suceda. Claro. No hay un presupuesto, no hay una atención. El 8.5% que manejan las instituciones internacionales como la ONU nunca llegan. ¿Para destinado a educación, lo dice usted? Para la educación. Entonces... Vamos, y entiendo el argumento, pero hablando un poco ya del caso de Guanajuato Capital, ¿cómo están viendo las ciudades? El tema de que somos patrimonio de la humanidad, bueno, doctor, es arquitecto, además, Rogelio, ¿está la ciudad de Guanajuato cuidada? ¿O a veces cuidamos mucho las piedras y descuidamos a la población? ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Cómo sientes tú las cosas, Alejandro? Yo siento que verdaderamente se tiene que atender mucho por cuestión prácticamente de subsistencia social. O sea, tiene muy clara Guanajuato su vocación. Es una vocación por la misma conformación de la ciudad, por la herencia que tenemos de esa ciudad tan bella. Pues tiene una vocación turística que hay que ser muy cuidadoso en seguir siendo muy competitivos con eso. ¿Eso qué significa? Pues tenerla bien iluminada, bien pintada, bien cuidado su bacheo, bien cuidado todo lo que es... Pero no hay que cuidar a los guanajuatenses también. Si tienes barrios pobres, pues eso afecta al turismo. Pero fíjate que hace como una semana fue la representante de la UNESCO en Guanajuato. Siempre se ha manejado la idea que los recursos vienen etiquetados para el centro histórico. Entonces viene y dentro de las cosas que expone es que dice que los beneficios de la obra deben de ir a la periferia. O sea, eso verdaderamente es necesario porque nos encontramos una ciudad que ni está bien atendida, ni tiene suficientes barrenderos, ni tiene suficientes policías, ni tiene suficientes camiones recolectores y vemos una periferia realmente muy, muy abandonada, sin agua, sin drenaje, sin inmunización, sin recolección de basura. Entonces no se está cumpliendo en ninguna de las dos áreas. Y por otro lado, lo que comentabas de la cuestión de la obra pública, pues vemos una obra pública también muy cuestionada, muy innecesaria. Levantar una calle para dejarla muy parecido a eso y con muchos errores también de la estructuración misma de la obra. Un parque de las Acacias que muchos pensamos que esa remodelación queda peor que como estaba. No más con mucho dinero gastado. Y con mucho dinero. Entonces, ese dinero y conectándolo con el comentario de la representante del UNESCO, pues se tiene que llevar a la periferia en donde realmente hay una enfermedad social muy grande y que nos está absorbiendo. Nos quejamos de la delincuencia y nos quejamos, pero pues cómo no va a surgir esto si no hay empleo, si no hay oportunidad de desarrollo, si no hay oportunidad de cultura, de atractivos que sean recreativos, los deportivos y demás, pues lógicamente que conformando una serie de condiciones negativas socialmente, pues se va a crear una sociedad que está desesperada. Y de ahí también el hartazgo al gobierno y a los partidos. O sea, ese es un reflejo de la marginación y de que la gente no se siente con una tranquilidad de qué va a pasar mañana. Entonces, yo creo que la tarea de un gobierno municipal principalmente debe ser atender todo el municipio. Es más, atender la periferia es en beneficio del centro mismo. Hacer obras que realmente sean necesarias y realmente pues la obra de Guanajuato del centro histórico tiene que ser mucho no para estar creando cosas nuevas. La ciudad ya es muy bella. Es de que nada más tenerla bien pintadita, bien limpiecita, bien atractiva y es una belleza la ciudad. ¿Cómo estamos en materia de planeación del desarrollo allá en Guanajuato? Bueno, la verdad no he estado en el ambiente correspondiente para poderte responder eso, ¿no? pero este... Ahí lo ves todos los días. Pues sí, o sea, eso es manifiesto. O lo padeces mejor. Eso está de manifiesto. Pero bien abundando un poco de lo que dijo Alejandro y relacionado con tu pregunta, pues a mí me parece que hay una desconexión total, absoluta, entre lo que son las autoridades municipales y las diferentes instancias que pudieran participar en la generación de empleos, obviamente vinculadas con el turismo, la hotelería y actividades culturales. Ahorita estaba haciendo yo memoria, hace poco, será seis meses, a lo mucho, estuve en contacto con un amigo común, Ramiro Osorio, que mucha gente lo ha de conocer. Ex-Dircón Luis Cervantino. Lo ha de tener en la memoria. Él hizo un experimento bastante interesante en Bogotá, en donde él me decía que mientras no hubiese una vinculación del quehacer artístico con la ciudadanía, difícilmente los cinturones de pobreza o de miseria se podrían quedar, se podrían eliminar. Dice, nosotros acá hicimos esto y la gente en Bogotá las actividades artístico-culturales las tienen como suyas y esto ha generado con una participación directa de los empresarios, hoteleros, prestadores de servicio, pues ha hecho que haya una generación de ingresos, que ha redundado en beneficio de la población y obviamente generación de impuestos que al municipio le ha favorecido para poder atender todas aquellas áreas marginales. Entonces, en Guanajuato por supuesto que tenemos eventos de talla internacional, pero creo que nunca hemos tenido funcionarios de talla, de la misma talla. Ni estatal, ni siquiera quizás. Pero escuchamos mucho el discurso del actual gobierno estatal panista que habla de un destino cultural, Guanajuato, destino cultural de México. Si alguna ciudad del Estado puede reivindicar esa herencia, es la capital del Estado, porque se ha concentrado ahí un presupuesto, una serie de acciones gubernamentales, una continuidad con el Festival Cervantino, con la universidad, etcétera. Pero pareciera un discurso vacío, ¿no?, con respecto a lo que tú dices. Pues, por supuesto, ¿no?, vaya, no se trata de mantener los recuerdos del pasado por mucha importancia que ellos revistan, por su querer historia. O la ciudad como escenografía. Como una escenografía, exactamente, ¿no?, para que los paseantes, la gente que vaya vea y se regoce, o sea, no, o sea, hay cosas mucho más importantes como la que tú apuntabas en tu primera pregunta, ¿no? O sea, todas esas calles de la periferia de la ciudad de Guanajuato que están hechas, obviamente, desde mi punto de vista, no soy urbanista, pero sí arquitecto y tengo algún conocimiento de ellos. Sabe más que nosotros, por favor. Vaya, pues es increíble que se dejen calles de seis metros para desarrollos habitacionales varios en donde la fluencia vehicular se debe de suponer, se debe de presuponer que va a ser considerable, ¿no? Y aparte, el tipo de pavimento que se puso o se autorizó con el consentimiento o el contubernio de las autoridades municipales en turno, entonces es realmente, vaya, es una situación insostenible, ¿no? Totalmente insostenible. Ahora, déjenme preguntarles, ¿se siente en la capital el debate entre PRI y PAN? Gobierno del Estado está el PAN, Gobierno Municipal está el PRI, los candidatos parece que ahí un poco son los que se ven con mayores posibilidades, algo ha surgido el PRD, ¿está Morena metiéndose en el debate? ¿Están ustedes terciando ahí para dar otro punto de vista diferente a los que estamos pues hasta el momento acostumbrados a tener? No tenemos mucho espacio en los medios y si yo, por ejemplo, en los debates digo, vamos a atender la cuestión de la limpieza, eso lo dicen todos, entonces, yo salgo muy relegado, estamos realmente construyendo un partido con gente muy importante, yo creo que las propuestas son muy importantes, pero la conformación de la planilla en el municipio, yo creo que es algo, es la propuesta más interesante, tenemos, fíjate, tenemos como síndicos gente de origen minero, que fue minero, que se hizo abogado y que ahora ha sido un abogado atendiendo a los campesinos en grupos de izquierda durante 30 años, es un síndico que va ahí como propuesta, como primer regidor tenemos a un doctor en filosofía, maestro de la universidad, José Mendíbil, que también ha sido, es una persona clara dentro de la izquierda, como tercer regidor, ese como candidato externo, tenemos a uno de los mejores empresarios de Guanajuato en el sector restaurantero de bares, de hoteles, Luis Alberto Espinoza Orozco, es un, entonces, tenemos, hay que ser los que aparezcan en el debate, nuestra propuesta es muy interesante para la gente que lo conoce, o sea, nosotros nos sentimos muy contentos de llevar esta propuesta ciudadana, ahora, las ideas son igual que la basura, que la separación, que verdaderamente, por ejemplo, la basura es un negocio, entonces hay que canalizarlo mucho en reciclaje y mucho para composta y en reponer esas cosas, pero no sale mucho de eso que decimos, porque está casi cooptado por PRI y por... ¿Y ante esta falta de equidad es imposible que Morena llegue a colocar un regidor en el próximo ayuntamiento? Yo creo que sí vamos a colocar uno o dos regidores, ojalá pudiera ser más, porque te digo, yo me siento muy contento, muy orgulloso de esa propuesta que tenemos, además, es la única planilla que se conformó de una manera democrática a través de elecciones en asamblea y después en el orden fue en un sistema azaroso, un poco de suerte para dar las posiciones, pero la planilla está de lujo y está muy bien y vamos a seguir trabajando, faltan tres semanas para que sea... Queda un poco de tiempo para que J. Carmen cierre y nos diga cómo está habiendo el tema del Congreso local en Guanajuato, donde también hay un espacio de debate importante. Sí, bueno, yo tomé la decisión de participar porque precisamente veo un vacío de representatividad tanto a nivel local como a nivel federal. La gente no se siente representada, no tiene voz, no se le escucha su propuesta, no llega al Congreso. Hoy sabemos que todos los candidatos en ese afán por llegar a ocupar un espacio en el Congreso, pues la verdad lo hacen por diferentes medios y bueno, lo hacemos por diferentes medios y con nuestros propios recursos, pero a lo largo de los años hemos visto cómo al llegar ahí se les olvida a quién deben dedicar su trabajo. Pues empiezan a ganar 120 mil pesos y con eso se le olvida todo el mundo ya en las campas. Es una ofensa al mismo pueblo trabajador. En principio de cuentas y qué bueno que tocas ese punto, nosotros de manera estatutaria al llegar ahí daremos el 50% del sueldo para obras de beneficio social. Acudirá a una escuela, a una comunidad a poner mi granito de arena con esa parte del sueldo porque yo creo que es justo que le reintegremos algo hacia la población porque pues hacia ellos nos debemos. En una ocasión le decía a una señora en una comunidad yo creo que yo me voy a venir a vivir aquí porque yo siento que aquí no pagan impuestos. ¿Cómo? Pues es que yo si pagaran impuestos yo aquí los vería traducidos en obras y no hay. Entonces, pues desde ese punto de vista la participación es muy importante para mí por esa decisión. El debate no se da, se beneficia a los grupos, a los mismos partidos por interés hasta de tipo personal y demasiados intereses. Entonces, yo les digo que ojalá y la población, los habitantes nos brinden la oportunidad de representarlos y ahí estaremos trabajando para ellos. Muy bien. Les agradezco mucho haberse desplazados de Guanajuato por acá en días de campaña y bueno, pues mucho éxito Alejandro Jorge y J. Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Son los candidatos de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Alcalde, Diputado Local y Diputado Federal con cabecera ahí en Guanajuato en la capital del estado. Yo voy a continuar después de esta pausa.